Era una noticia pequeñita que acá nos manda Agustina, que dice que la identidad de género es ley. Que se acaba de aprobar en diputados, la ley de identidad de género. Muy bien. Entonces, pausos y festejos. Sí, esta mañana estaban como locos tratando de aprobar unos montones de proyectos. Sí. Esta mañana. Así que esto que dice Agustina de haber pasado en estas horas. Hoy es miércoles. La última sesión de la actual cámara. Sí, bueno, dice que más tarde se discutirá la muerte digna y la fertilización asistida. Buenísimo. Y de paso, bueno, nos avisan un feriado más. El 27 de febrero será feriado. Ya. Pepe, pepe. Claro, ya está. ¿Feriado por qué, Agustina? ¿Nos averiguás? ¿Por esto? Por la identidad de género. ¿Por la identidad de género? Mirá que bien. Mirá que bueno. Bueno. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, dos testimonios estos son bien cortitos, ¿no? Que dice Mariana Vallettini, alumna de Lorena. Dice que sintió violencia cuando fue al curso ya de preparto. Porque dijo que en la charla que dio el pediatra se burlaban de todos, el pediatra, haciendo chistes como se van a ir de acá con más miedos, a modo de chiste. Decía que la función del padre era la de sacar fotos, que se interna la madre y no el padre y que por eso se lo separaban el trabajo de parto, etcétera, etcétera. Ella salió espantada y gracias a toda la información que compartieron en las clases de gimnasia para embarazadas, todo el embarazo estuvo machacando para tener un parto respetado a la médica, a la partera y a la pediatra que recibió a su hijo, porque también se ejerce violencia con los recién nacidos. Es eso, otro tema. Otro tema y que gracias a esas charlas previas con todos los profesionales pudieron tener un parto respetado su hijo, su marido y ella. Es verdad, bueno, conozco el testimonio pormenorizado de Mariana y tuvo un parto bárbaro, pero Mariana yo le diría a este señor que les dio la charla de pediatría que leyera las leyes, porque esto es una violación a la ley, abiertamente, no puede ser un médico, voy a internarlo separadamente porque acá la que se interna es la madre. No, perdón señor, usted no leyó el artículo de la ley 25.9.29 donde dice que la embarazada tiene derecho a estar acompañada durante todo el proceso por quien se le cante. Eso es una ley. Entonces alegremente basta, basta. El otro día nos, la chica de Misiones que estuvimos conectadas por teléfono con una chica que tuvo un parto terrible en un hospital público de Misiones, después te la voy a pasar para que lo leas. No. ¿Es Carolina? Carolina me parece. Está, ya te la voy a pasar porque está subido al Facebook de vos sabés. Y ella decía yo tengo derechos y el marido decía yo tengo derechos y el jefe de residentes y el jefe que la estaba atendiendo en su parto, le decía acá los derechos los adaptamos a la necesidad del hospital. Le faltaba el ja ja ja. Sí, es el hospital de Misiones. Sí, y eso fue un testimonio. Bueno, como esos, un montón de comentarios de ese tipo, esa impunidad de hablar sobre el Estado de Derecho, a mí me eriza la piel, me enoja, me genera violencia. Sí, sí, sí. Como el caso ese que comentaban antes de Mar del Plata, que hicieron una causa judicial, es una locura cuando en realidad es ley. Claro. Digamos, y lo loco es que haya que cada vez especificar más y ser cada vez más, como más preciso en los términos para poder, nada, algo que es una necesidad de hecho, ¿no? ¿Sabés qué bronca me da a mí? Que médicos como este señor, que ni sé quién es, ni me interesa saberlo, pero ensucian a otros médicos que son maravillosos. Sí, no, bueno. Entonces, a uno le queda la sensación de que son los médicos. Y en realidad, por ahí es alguno que tiene mucho micrófono, o que tiene mucha llegada. Y por ahí los demás médicos no están de acuerdo. Y ahí están las internas también entre profesionales, que también es toda historia. Pero no solo los profesionales, ¿no? También, bueno, están otro, el personal de limpieza. Por ejemplo, acá tenemos un comentario que nos cuentan que sintió maltrato, no por los profesionales que le atendieron el parto, sino por el personal de limpieza, que se quejaba de que tenían que trabajar más después de cada parto, después de parir, ¿no? Entonces, bueno, esto es toda una cultura, digamos, ¿no? Es a nivel de toda la comunidad. En realidad, como decías vos, también a veces la mujer no se hace respetar por falta de información o demás, pero bueno, la mujer, la persona de limpieza, la enfermera, el médico, el pediatra, ¿no? Es todo lo que hay alrededor del parto. Bueno, y acá quiero aclarar que el próximo 27 de febrero será feriado nacional por el Bicentenario de la Jura de la Bandera. Agustina se nos ríe, porque acá la productora nos estábamos pasando un papelón. Pero bueno, gracias, Agus, por hacérnoslo aclarar. Bueno, fe de ratas. Fe de ratas, fe de ratas. Después de murmullo. Sí, después de murmullo. Porque Rosario inventa palabras. Sí, totalmente. Pero nosotros la dejamos porque es creativa. Muy bien, muy bien. La creatividad nosotros creemos que es algo muy importante en el ser humano. Entonces ella inventa palabras y quedan bien. Y después al otro programa avisamos que dijo, en vez de murmurar, dijo murmullo. ¿Qué murmullan los médicos? Fue muy gracioso. Bueno, perdón, acá estamos con Silvia Martinelli. Sí. La conoces médica. Silvia Martinelli, me parece, Silvia, a ver si sos vos. Silvia es partera de la hospitalidad de España. Partera, sí, porque atendió a Mariana Vallettini. Ah, mirá vos. No se está escribiendo. Nos falta ahora la médica de Mariana y estamos todas online. Yo algo que quería. Bueno, Silvia, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Sí, Silvia, ponerte en contacto con nosotras. Ya acabamos de contar la experiencia de Mariana que nos la contó recién, ¿no? Bueno, que se sintió respetada y vos estás dentro de este respeto porque ella fue su partera. Qué bueno. Así que buenísimo. Muy bien. Bueno, no sé si querés comentar algo tipo cierre, aunque nos quedaron millones de cosas. Sí, bueno, el tiempo es tirano. Es tirano. No, esto que es una especialidad compleja desde el punto de vista que es una especialidad interdisciplinaria. Y entonces, digamos, la conjunción de las distintas, o sea, está el nenotólogo, el obstetra, la partera, la enfermera. Y cada uno está mirando desde su lugar ese acto que es el parto y, digamos, con esta formación biologicista, pero desde su especialidad y en esta cosa de dónde me, desde qué lugar me pongo. Yo, un poco, la idea de esta investigación que se hizo desde el consejo era poder mirar desde qué lugar, por qué estabas, por qué, digamos, cuál es la causa que hace que las mujeres por ahí no puedan ser respetadas en el momento del parto. Y entonces apuntar específicamente a la formación y al modelo asistencial, que creo que es lo que hay que más trabajar, hay que trabajar específicamente en la transformación para un modelo asistencial más acorde a las mujeres. Y escuchando lo que las mujeres necesitamos en esos momentos, que es intimidad, que nos traten bien y seguramente sí. Y que nos acompañen. Y que con luces tenues y que nos tratan amorosamente y nos dan bola en lo que necesitamos en ese momento, seguramente va todo a fluir y va a ser, digamos, no va a ser necesaria la intervención por la intervención en sí misma. Y el acto de parir va a ser un acto de amor como era en otras épocas, ¿no? Sí, y podríamos ir por más, porque también podríamos ir por la mirada diferente que no es una enfermedad, por más que sea una frase, pero lo sigue siendo, porque si no, no hubiese tanta necesidad de intervención y de regulación de los procesos fisiológicos. Y si los profesionales se corrieron a un lugar de invisibilidad para cuidar que ese parto ocurriera en tiempos normales y fisiológicos, yo creo que ahí lograríamos la intimidad que necesita una mujer para ponerse en contacto con su sexualidad durante el proceso del parto. Dejar actuar las hormonas del parto, que vos hoy lo comentaste, la famosa oxitocina, que todo el mundo habla ahora de la oxitocina, ¿no? Pero es importante saber que no es una hormona que se libera en cualquier situación. En situaciones de temor se inhibe. Entonces una mujer que está amenazada porque te voy a hacer una inducción, amenazada porque si no nace hoy te hago una cesárea, amenazada porque te puede pasar algo con el bebé, la oxitocina no aparece. Y el parto no se desarrolla. Entonces esto sería dentro de la violencia verbal o simbólica, ¿no? Sí, 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 simbólica. ¿Simbólica? Sí, 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 sí. O sea, la modalidad sigue siendo obstétrica y los tipos, o sea, la simbólica, la psicológica, la física, pueden convivir en los distintos lugares donde se desarrolla, ¿no? Y la típica hora, Ana, es, estás llegando a la semana 41. Si no tenés en la semana 41, te tengo que hacer una inducción. Eso, así como Rosario te preguntó, si la dilatación en relación al hospital y la internación, si inhibe o no se inhibe, ¿esto no inhibe? ¿La amenaza? La amenaza inhibe y dependerá, como en todos los casos, los recursos que tengan las mujeres para decir, bueno, a ver cómo me paro frente a esto, digamos, sin exponerse y también siendo cuidadosos, ¿no? Porque también, digo, semana 41, tampoco irse para el otro extremo y querer que todo, a veces, a veces, y eso es algo que yo sí quería aclarar, que, por supuesto, la medicina, la tecnología es muy bienvenida cuando es necesaria, no en otros momentos. Y entonces, bueno, hay ciertos parámetros que quizás yo no soy médica y no me animaría a decir a una mujer que está en semana 41 y media, 42, bueno, relájate y fíjate a ver. Pero bueno, eso es muy personal y creo que la responsabilidad de una persona que está atendiendo a una mujer es, por lo menos, no amenazarla, pero sí darle la información. Yo creo que es la diferencia que hace que el otro pueda sentirse que está tomando la decisión y no que te están imponiendo lo que vos tenés que hacer, ¿no? Bien, me parece que es... Bueno, Ana, hermoso tenerte acá. Ay, gracias, la pasaste bien. ¿La pasaste bien? Es re linda, sí. Pude decir un montón de cosas. Podés venir otro día también. Vamos a traerte otro día. Vamos a hacer el receso de verano en enero. Podés venir con nosotras a la gira hospitalaria también, que vamos a hacer. Sí, por supuesto, cuenten conmigo para lo que necesiten, desde el Consejo y desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de la Salud. Buenísimo. Hay un montón de folletería y un montón de material de comunicación. Nos vamos a poner en contacto y por ahí alguna información que sea piola para publicar en Facebook del programa lo vamos a subir. Por favor, cualquier novedad que tengan nos la envías que lo informamos. Sí, yo lo que les voy a dejar, que ahora ya no tenemos mucho tiempo, son los recursos para y para las situaciones, los teléfonos para las situaciones de emergencia, de violencia, que sería más intrafamiliar. Vos déjalo, lo vamos a subir al Facebook y el próximo programa vamos a arrancar dándolos para que a la gente le quede bien claro vía micrófono. Porque la Ciudad de La Plata cuenta con muchos recursos, digamos, tanto de asesoramiento como de asistencia. La Universidad Nacional de La Plata tiene consultorios jurídicos gratuitos en los distintos barrios. Sí, sí, importantísimo. Y después, bueno, desde el Consejo Municipal de la Mujer, que funciona ahí en el pasaje de Ardo Rocha, trabajan en forma conjunta con la Secretaría de Salud y en los distintos centros de salud municipales hay, digamos, equipos técnicos que están trabajando todo el tema de violencia más familiar, ¿no? No tanto esta que estuvimos hablando últimamente. Sí, pero estamos en la línea. Ah, la violencia estétrica también es familiar. Bueno, ya nosotramos. Bueno, vamos a cerrar, le agradecemos a nuestros anunciantes, le agradecemos a Marcos, a Agustina, a Eugenio, un beso desde acá y a la Radio Keops por tenernos acá aguantándonos. Bueno, y a todos los oyentes sigan comunicándose y contando sus experiencias. Bueno, vos sabés, hasta el miércoles que viene.